El Pleno del Ayuntamiento de Alicante llevará a revisión los mercadillos situados en la explanada Playa de San Juan y el barrio de San Antón. Será la Comisión de Presidencia y Régimen Interior quien dictamine si la propuesta de ampliación hasta octubre de 2024 del periodo transitorio para la supresión de los puestos de artesanía y frutos secos sale adelante. Además se reubicarán los hippies de la Playa de San Juan en la avenida de Nápoles y de Niza y se municipalizará la gestión del mercadillo de San Antón. El motivo de su presión de la ubicación surge ante la necesidad de recuperar la explanada para que los alicantinos y visitantes puedan disfrutar de este lugar tan emblemático aunque ni los vendedores ni los alicantinos están de acuerdo con este traslado. Por muy emblemático que sea el paseo, si está solitario no hay nada. Esto le da vida y le da un candor a Alicante que es muy peculiar y lo conocen en todo el mundo. Yo soy una persona que llevo aquí 44 años trabajando, tengo la licencia desde el principio y no me veo en otro lugar. La verdad que estoy aquí y estoy agradecida. Me parece fatal porque es un paseo muy bonito y que la gente, venimos a pasear y nos gusta comprar algún recuerdo para la familia, para nosotras mismas, si hay cosas muy bonitas. Yo he conocido esto toda la vida aquí y hubo una época en que lo pusieron en ese bulevar y fue un desastre. O sea que creo que es el sitio del turista donde venimos los turistas y es el sitio idóneo para que ellos vendan. Yo vivo aquí de 23 años y aquí lo conozco y funcionaba bien en verano que estaba lleno de gente y a mí no me parece bien mudarlos. Nos gusta y siempre venimos a dar un paseito por aquí porque es lo clásico y lo típico. Mi opinión es que aquí atrae más gente y está mejor. Si os lleváis a otro rincón me parece a mí que lo van a jorobar. A mí me parece que está bien aquí. A mí también me parece que está bien, que no molesta, que no impide pasear tranquilamente, que sirve también, pues no sé, como distracción y oye te apetece, pues ya tienes una cosita para un recuerdo, para llevarte algo bien. Por su parte, el Mercadillo de Playa de San Juan trasladará su ubicación a las avenidas anteriormente citadas y el de San Antón pasará a estar gestionado por la Comisión de Fiestas del Porrate de San Antón.